¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de nuestro enorme, precioso y más todóntico canal de Mermiu. Y hoy nos encontramos adivinad dónde, adivinad dónde, en Minecraft Java, en Minecraft Ordenador. Nadie me ha pedido esto, pero a mí me hacía mucha ilusión jugar a Minecraft en el canal. Era un sueño. A mí me encanta Minecraft. Y chicos, si os preguntáis por qué se ve la barra de abajo, dónde está el Chrome, dónde está el Minecraft y dónde está la hora y tal, es porque mi grabadora no, como que no detecta cuando no está. Entonces, lo siento mucho chicos, pero tiene que ser así. Y hoy vamos a hacer una peculiaridad, vamos a hacer como una cosa que haga el Minecraft más difícil. Vamos a jugar en EXTREMO y me diréis Mermiu. ¿Cómo vamos a armar esta posible y bonita serie? Yo te diré Mermiu EXTREMO. Pues claro que sí. Y vamos a jugar en la 1.16.1 que creo que es la más nueva que hay. Con los Joglins, con los Pigglins, con los Striders, con todo lo de la nueva Nether. Así que chicos, ahora ya dejen de enrollarme, por favor, Mermiu. Y pues... ¿Qué número podemos poner? Mermiu EXTREMO, por ejemplo, no sé. Si quieres que en algún momento le cambie el nombre al mundo o lo que sea, simplemente me lo tenéis que poner en los comentarios. Porque creo que se puede cambiar, no estoy muy seguro, pero supongo que sí. A ver, pues crear un mundo nuevo, sin seeds ni nada. Va. Preparing for a new world. 0%. Esto tal vez dura un poquito. Si esto estuviese directo me lo haría más, pero pues de momento no quiero hacer directos porque si me equivoco o lo que sea, pues tengo un poco de, no sé, un poco de inseguridad de que pase cualquier cosa. A ver, ya va cargando un poquito más. Ya casi estamos en los 100. Todo bien, todo perfecto. Vale, todo bien. Va. El mundo. Y, chicos, ya estamos en hardcore. Vale, a ver. Lo primero que vamos a hacer... Vale, se escucha bien el sonido, todo bien. Voy a subirlo un poquito, para que se escuche un poquito mejor. A ver. Esto así. Vale, bien. Ahora creo que se escucha un poco mejor. Sí, bien, 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 bien. Ahora sí que se escucha bien. Perfecto. Pues vamos a picar un poquito de madera. Solamente el primer día nos lo haremos de tierra a la casa, seguramente. Más probable. Porque, a ver, pensad también que... Que, a ver, ¿sabes? Que ahora no podemos hacer directamente una casa de obsidiana. A ver, que no somos ricos. Yo creo que con una casa de tierra, pues nos conformamos, ¿sabes? Yo qué sé. Los primeros días yo prefiero hacerme la de tierra. Ponemos vosotros en los comentarios qué prefieres hacer. La de tierra, de piedra... Nosotros de qué preferís. A ver. Ah, por cierto. Si os gusta mi skin, mi skin nueva. Bueno, skin nueva. Sería o esto o este. Póndenmelo en los comentarios, ¿vale? Si no os gusta, decidme cuál os gustaría. Yo la busco ahí por las skins, ¿sabes? Por la tabla de skins. Y yo pues voy buscando. Y mira, este sería un buen momento. O sea, un buen momento, no. Un buen sitio donde hacer una casa. A ver. Pongo la misita por aquí. Pues vamos a comenzar haciéndonos... Bueno, primero palos, obviamente. Por favor, Mermiu. A ver. Mermiu, ¿tú sabes jugar Minecraft o qué? Por favor. Vale, bien. Esto así. A ver, lo primero es haceros un piquito de madera. Es lo primero, obviamente. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, que yo sepa, no se puede romper piedra con la mano. A ver, por favor. Es que si, ¿no? ¿Qué queréis que haga? Ya un pico de diamante no vas a empezar. No, chicos, a ver. Me sale un poquito en mí también. No. Soy un proaso, pero tampoco a unos niveles tan sospechados. A ver. Picaremos así, yo que sé, medio stack de piedra y ya nos vamos haciendo lo esencial, ¿sabes? Una chita de piedra, un piquito de piedra, el horno, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. O sea, el kit básico de Minecraft. Tampoco... Vale. 15 de piedra. Yo creo que más que suficiente. He dicho un stack, pero como exagerando, ¿sabes? Tampoco... Medio stack para empezar tampoco es preciso. A ver. Un horno. Ahora el piquito. Ya me estoy quedando sin palos. Voy a hacer un poco más. A ver. Vale. Y ya tenemos, pues, una chita. Ya si nos encontramos cualquier mob o lo que sea, pues ya estamos un poco más seguros. Voy a pillar esto. La mesa de crafteo. Y la voy a meter aquí. A ver. Eh, pues a ver. De momento no vamos tan mal, ¿eh? Ya hemos hecho lo esencial, ¿sabes? Un poquito de mesa de crafteo, un poquito de horno. Lo esencial, ¿sabes? Porque en Minecraft, empezando, tampoco se puede hacer mucho más. Recordad que estamos en extremo, ¿eh? Si cualquier cosa podemos morir en cualquier momento. Así que hay que tener demasiado cuidado. Tengo que contar a ver si hay ovejas o lo que sea. Si, pues, dormimos, ¿sabes? Porque si no, pues, vamos mal. A ver. Voy a pillar un poco más. Si tenemos un poco más para la puerta, ¿sabes? Para una posible pala. A ver. Mira, ahí acabo de visualizar carbón. Ahora sí, eso. Ya vamos a por él. Y nos hacemos un par de antrochas. A ver. Esto por aquí. Voy a hacerme también una pala. ¿Por qué no? Si ya tenemos. Luego, también muy importante. Una puerta. Porque si no. A ver. Van a venir todos los monstruos, ¿sabes? Si no es una pérdida de tiempo. A ver. Eh... Esto por aquí. Bien. Vale. Pues ya tenemos una... Una puertecita. También voy a hacer un cofre. Que también es muy importante. A ver. Voy a actuarme el... Como la enciclopedia. Como la llamo yo. Porque en verdad. Con un bloque... Con el bloque de comandos. Si tú. Como que. Generas esta entidad. Como que te... Se llama enciclopedia. Pues... Yo la llamo enciclopedia. Porque se llama así, ¿sabes? No por nada. A ver. Esto así. Y esto así. Vale, bien. Ahora en teoría ya tendríamos para un cofre. Hacemos así. Vale. Pues ya tenemos un cofrecito. Así. Y así. Vale. Creo que ya se está haciendo de noche, ¿no? Vale. No. De momento no. Voy a mirar si hay ovejas o no. A ver. Supone que esto es una paradera, ¿sabes? ¡Oh! Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Vale. Bien, 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 bien. Todo bien. Vale. Si veis cosas de Discord es porque me están llegando cosas de Discord. Obviamente. Si no, sería Discord. A ver. Pero sí. Bien. Vale. ¡Oh! Ahí hay ovejas. Vale, vale, vale. Bien. Creo que ya tenemos cama casi afirmada. O sea. Creo que vamos a pasar nuestra primera noche durmiendo. O sea. Eso es una cosa no genial. Demasiado genial. O sea. Tener una cama la primera noche. ¿No sabéis lo bueno que está eso? ¡Ay! Caballitos y todo, tío. O sea. Cuando podamos. Incluso podríamos hacer una montura, ¿sabes? Con una caña de pescar. A ver. Hacerla no. Encontrarla. Pero eso también entendéis. Y a ver si conseguimos una montura. Y así tenemos ya para el caballo, ¿sabes? Para poder montarnos. Porque para los que sean un poco más veterinados de Minecraft. Eh. Sin montura. No se puede montar un caballo. O sea. Se puede domar. Pero no se puede montar. A ver. Jugaré que por aquí está la casa, ¿no? Aquí cerca del granito. A ver. Vale, sí. Tengo justito para hacer una cama. Perfecto. Vale. Voy a pillar un poco de granito. Que también me gusta mucho. Bien. Todo bien. Me encanta el granito pulido, chicos. Vosotros si os... O sea. Grandesita. La... Todo esto. El granito y tal. Si os gusta pulido, decidme en los comentarios. Es que... Tal vez haga una... Como una casa mejor, ¿sabes? Con paredes de granito. Y si os gusta el granito, pues decidme en los comentarios, ¿sabes? No voy a hacer así un kamikaze que nos hace caso a sus suscriptores. A ver. Yo para la orientación soy muy malo, tío. Creo que hasta me he perdido. A ver. Eh, 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 eh. Bueno, hay que estar por aquí la casa, ¿no? A ver. No, no, no. Por aquí no estaba. A ver. Curaría. Está por aquí. A ver. ¿Por dónde está, tío? Ah, vale, vale. Creo que está aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Bien. Perfecto, tío. Es que me llego a perder y te juro que me cago del susto. A ver. Bien. Una cama por aquí. Bien. Perfecto. Y pues ya tendríamos una cama. Todo bien. Va, pues, tío. No os podéis quejar, ¿eh? O sea, primera noche y ya tendremos cama. O sea, ¿qué mejor? Digo yo, ¿sabes? A ver. Eh, voy a pillar el carbón que allá había arriba. Porque si no, pues mal vamos, ¿sabes? Si tenemos que ir cocinando ya troncos para conseguir antorchas. Son un poquito noob, ¿sabes? Ya unas malas, pues ya sí, ¿sabes? Pero si no hace falta, no. A ver. Espero que esto se esté grabando porque me da una pereza increíble volver a reclabarlo. Si se está escuchando mal o lo que sea, ya me muero. A ver. Eh, voy a ir dejando cositas, rollo piedra, cosas así. Esto, lo otro. Ah, bueno, no. El carbón me lo cojo. Los palos también para hacer ahora las antorchas. Esto por aquí y esto por aquí. Vale, bien. Eh, voy a hacer las antorchas. Bien. Vale, ya tenemos un poco para iluminar la zona. Eh, esto por aquí. Y, pues, esto por aquí. Va, pues bien. Voy a ir pillando un poco de... Porque, seguramente, como ya sabréis, ¿sabes? Si me conocéis. O sea, soy una rana de color azul, ¿sabes? Tampoco es muy raro pensar que mi color azul... O sea, mi color favorito es el azul. Así que, pues, vamos a pillar un poquito de... ¿Soy yo? O esta oveja hace nada, era una enana. Nada, da igual. Bueno, pues, voy a pillar un poquito de esto. Así tenemos un poco de tinta azul, ¿sabes? Por si las moscas. Y así, pues, tenemos una cama azul. Por si no lo sabéis, no... Y me caí. Vale, no hace falta tener tres de lana azul para hacer una cama azul, ¿sabes? Con tener tinta azul y una cama de blanca, ya es suficiente para hacerla, ¿sabes? O sea, que no os preocupéis. Si vais a tener una granja de ovejas blancas y no tenéis tinta azul, para tintarla, ¿sabes? Pues es suficiente con tener una cama. Esto tampoco hace falta mucho. A ver, por aquí. Y me voy a hacer la cama de color azul. ¿Por qué no? A ver, esto por aquí. Color azul. Bien. Y ahora por la cama de color azul. Perfecto. Vale. Pues hoy vamos a dormir en cama de color azul. Perfecto. Voy a hacerme punto de reaparición. Ya no sé ni hablar. Se me traba la lengua. Dios mío. Y pues, chicos. Si queréis una serie de esto en directo, pues, simplemente me lo tenéis que decir, ¿eh? Y también, si queréis que me digáis cuánto debe durar la serie o los minutos de la serie, ¿sabes? Los minutos de cada episodio, pues, simplemente me lo tenéis que decir. A ver. Podría ir a tomar los caballos, pero de momento no. Es mejor que no. Cuando tengamos la montura y tal, ya vamos, porque de momento tampoco es un poco perdida de tiempo. Si encontrasemos algún tipo de vaca, voy a decir, cabra, pero aquí no hay cabras, por favor. Mermi, uno se ha retrasado. Si hubiese algún tipo de vaca, pues, me encantaría cogerla, ¿sabes? Cogerla en latinoamericano significa otra cosa. Mermi, por favor. No, mermi, no. Pues, a ver, eso. Si hay algún tipo de vaca o lo que sea, pues, eh, matarla. Que ya había que decirlo, ¿sabes? Me sabe mal matar animales, ¿sabes? Pero, o sea, hay que matarla para conseguir el cuero. Y quiero también algún tipo de armadura. Vale, pues, creo que no hay vacas, ¿eh? Que así mejor vamos para casa y hacemos algún tipo de mina, algo así. Vamos pillando un poco de hierro. Si tenemos un poco de armadura. Un escudo, que es muy importante. Porque sin escudos, pues, mal vamos. Vale. No, no hay vacas a la vista. Tío, pues, me encantaría tener vacas. Pero, como no hay... Vamos a hacer un poco de mina. A ver, por aquí. Vale, pues, vamos a empezarla por aquí. O por aquí. Mira, casi mejor por aquí. Va. Vamos a hacer escalera. Así. Me encantaría tener un reloj. El rollo de estos que son de oro y redstone. Pues, que cuesta mucho de hacer. O sea, creo que es... Obviamente con oro y redstone, ¿sabes? Tampoco es muy fácil de conseguir el oro y la redstone. Vale, creo que ya es de noche, ¿no? Vale, sí. Se está haciendo de noche ya. Vale, pues, voy yendo hacia casa. Debe estar por aquí. Aquí, efectivamente. Mira, de hecho, lo que voy a hacer... Ah, no, no, no. Que estoy en hardcore. Que estoy en hardcore. Vale. Pues, mira. Me voy a arriesgar. Como tengo punto de regeneración. Voy a hacer así y voy a esperar a ver si tiene algún tipo de araña o lo que sea. Para tener ya cañas de pescar. A ver. Es que quiero ya la caña de pescar, que es muy importante. No, si eso ya, pues, nos vamos a acostar si vamos a algún zombie. ¡Ay, una abejita! ¡Qué mona, tío! Ya tenemos para hacer granja de abejas. ¡Qué guay! Tío, a mí las abejas me gustan mucho porque puedes pillar miel, ¿sabes? Es casi como comida gratis. Como decir gratis, directamente. A ver, ¿alguna araña cerca? Es que necesito la caña de pescar, tío. Es muy importante. ¡Fua! Como estoy cerca, tal vez no se spawneen. Creo que he escuchado algo, ¿no? Una araña o algo. No sé. A ver. Araña es cerca. Arañuki, ¿dónde estás? Arañuki. Arañuki. No, no, pues parece que no está, ¿eh? Venga, por favor. Arañas, tío, que tampoco es para tanto una araña. Dios, que no pido una cabeza de Wither triple, ¿sabes? Para hacer un bicho enorme, ¿sabes? Han solo pido hilos para hacer una triste caña de pescar. A ver. Estamos en extremo, ¿no? En teoría deberían aparecer más monstruos de los que deben. Vale, arañitas. O sea, abejitas por ahí, pero arañas ni idea. Vale, arañas no hay. Nada. No hay nada. Vale. Hostia, sí, 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 sí que hay. Sí que hay, sí que hay, sí que hay. Vale, pero no hay arañas, tío, que es lo que necesito. Joder. A ver. No, no hay nada, no hay nada. Bueno, pues casi mejor dormimos. Que se mueran ya la siguiente noche. Pues ya lo vamos, ¿sabes? Vamos a por arañas la siguiente noche, porque de momento es un poco difícil. A ver. Mira, como la puerta es como medio transparente, deja la luz, ¿sabes? Deja como mostrar la luz y pues sé más o menos dónde está la casa. Menos mal que he puesto luz, porque si no, será más perdido que perdidín. A ver, quiero ver cómo se mueren los desgraciados. A ver, venid. Ah, mira, creo que he oído una araña, ¿no? Guay. A ver, eh... No sé qué es esto. Ven, venga. Ven. 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Iba de chulo, pero no, 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 no. Hostia, qué miedo. Vale, vale. Creo que han desaparecido ya todos, ¿no? Sí, sí, sí. Dios, por un momento me he cagado, ¿eh? Dios. Tenemos que ir a por carne ya, ¿eh? Uf, me he cagado del susto, tío. ¡Dios! ¡Uf! Dios, chicos. Mira, creo que vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Ya tenemos punto de respawn. Hemos dejado todo bien. Ya tenemos... Mira, casi mejor cocinamos esta comida. Ya, pues, dejamos el episodio, ¿vale? Voy a pillar uno de carbón que cocina exactamente ocho. O sea, perfecto. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Y ahora sí, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Sí, veo que tiene mucho apoyo. Porque, a ver, es Minecraft, ¿sabes? Tiene que tener mucho apoyo. El Minecraft es bastante importante. Sí, veo que tiene mucho apoyo. Seguiré subiendo Minecraft. Muchísimo Minecraft. Y, pues, eso. Siempre chupad a las ranas. Porque, como siempre digo, es muy importante. Y ahora sí, chicos. Espero que os haya gustado mucho, chicos. He dicho chicos dos veces. Me gusta decir chicos porque... Y Mermio, ¿por qué no dices, chicas? ¡Machista opresor! Realmente diré también. Chicos y chicas. Así que, chicos y chicas, si os ha gustado mucho el vídeo. Espero que le deis mucho apoyo. Que chupéis a las ranas. Y ahora sí, adiós.